Si mami tú eres toda una princesa que me da tanto amor pero en una camioneta Tú tienes a él que te trate como cualquiera pero sigues a su lado como una bandolera Me da pena que tú no es mi nena, ay Pero mejor así con uno que me siento en cuarentena Si en cuarentena Ya no quiero ser tu compito, ya no quiero ser tu juguetito Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Ya no más, porfa ya no más Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Me olvides tanto de mí y tú estás con otro en tu foto de perfil Me llamas cuando te das ganas pero aún así no eres mi dama Me duele mi corazón al verte ahí y no por la buena razón Es que podíamos ser algo magnífico si tú no eres como un científico Me da pena que tú no eres mi nena, ay Pero mejor así con uno que me siento en cuarentena Si en cuarentena, ya no quiero ser tu compito, ya no quiero ser tu juguetito Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Ya no más, porfa ya no más Ya no más, porfa ya no más Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Ya no más, porfa ya no más Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Mami, tú eres solo una princesa Siempre tanto amor, pero no una camioneta Mami, tú eres solo una princesa Siempre tanto amor, pero no una camioneta Que capricho siento de ser tu tal amigo Ya no más, porfa ya no me voy a ser tu compito Ya no más, porfa ya no me voy a ser tu marido Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Ya no más, porfa ya no me voy a ser tu marido Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Ya no más, porfa ya no más Es que ya estoy harto de que no puedo ser tu marido Fuera, como hasta nunca No más, porfa ya no me voy a ser tu marido